La presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó que Argentina está integrada energéticamente desde la Quiaca hasta el extremo surcontinental. Narcopolicías en Córdoba. Renunciaron el ministro de Seguridad Alejo Paredes y el jefe policial Ramón Frías. Alejandro Granados y Ricardo Casal asumieron en los ministerios de Seguridad y Justicia bonaerenses. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que pese a las críticas, desde el PRO no descartan una fórmula más a Macri para 2015. Evo Morales no compensará a la empresa española Abertis, que controlaba tres aeropuertos en Bolivia antes de la nacionalización. Un comando talibán atentó con coches bomba contra un consulado de Estados Unidos en Afganistán y murieron nueve personas. Caso Ángeles. La querella pide que Mangieri sea imputado por femicidio. Televisión por la Justicia, producida por Villaruel y Llorente, llega a Canal 9 en el mes de octubre y mostrará el lado injusto de la justicia. Para Ramón Díaz, River no debe parar, aunque el club adeude los salarios.